hola hola mi gente bonita familia del youtube pues nuevamente aquí estamos con una nueva idea para cocinar pues esta idea miren vamos a estar usando chile jalapeño y cebolla también vamos a agregarle unas ramitas de pasote y tenemos carne pajita picada esa la vamos a estar poniendo acá pero de antemano ya tengo esta fajita semi cocinada que vamos a estar usando ahorita en la idea bueno mientras voy a poner esto esto ya está previamente sazonado la tapamos con que sazonamos nuestra jala la sazonamos con sazón goya y con limón es todo lo que le pusimos a la carne bueno ahora ya tengo aquí la la este la otra parte de la de la de la para la otra parte de la de la de la idea de para cocinar miren la receta por decirlo así solo que me faltó algo permita me faltó la gatita de maíz bueno aquí la tengo en una receta pasada hice una de pollo pero ahora vamos a estar haciendo la de carnita de res bueno empezamos en poner la carne aquí a la cazuela empezamos a poner la carne aquí a la cazuela ya está previamente ya está previamente cocinado bueno vamos a mostrarle bien y poniendo los ingredientes con una de poара y con una camarada esta aquí está la carne esta previa esta semi cocida eh bueno para no hacer tan larga esta receta o idea de cocina le agregamos la cebolla le puse bastantita cebolla porque le voy a agregar esta carne que tenemos acá mas después van a decir mucho ruido y pocas nueces bueno ahí le vamos a a poner la cebolla la vamos a hacer por espacios la verdad el video se me hace largo y no quiero aburrirlos entonces lo vamos a a poner el chile agregamos el chile ya saben que la cebolla se hace mas blandita y le vamos a agregar de una vez las hojitas de pasote para que vayan agarrando sabor la carne esta salzonada con limon y con sazon goya entonces así la dejamos un ratito por lo menos un minuto dentro de lo que se pueda entonces vamos a ver esta carne como va ya le ya le ya le subí este fuego pero le voy a volver a bajar porque si no se me va a acelerar y no me la va a cocinar bien entonces mejor le bajamos fuego y la tapamos esta carne va a ir acá lo que pasa que con esta con el otro me adelanté un poco para poderles mostrar la 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 receta verdad como yo digo una idea para que ustedes cocinen en su casita eso ya lo hicimos con pollo pero le agregamos este le agregamos como se dice verduritas verdad pero a esta no simplemente nomás le estamos poniendo cebolla este cebolla y chile y epazote con la carne verdad no es pollo es carne de red le estamos agregando ya el maíz entonces miren así es una idea para que cocinen en la casita verdad ahí está miren ahí está quedando la tapamos y esta la van a poder acompañar con arroz y tal vez hasta con frijoles verdad yo aquí ya tengo el arroz previamente hecho este le puse huevos hervidos porque este por si alguien no quiere el guisado bueno ahí hay huevos hervidos ya tenemos el arroz ahí listo y también ya aquí está la carne ¿verdad? ya la cebolla se está acitronando y este es un olor riquísimo porque el olor del epazote le da un toque muy rico ¿verdad? bueno ahí quedó ya porque todo ya está acitronado bueno déjenles pongo como me la comeré ya